Miren, ordenamos estos en Amazon, son para ponerlos afuera que se cargan con la luz del sol y ya en la noche se prenden solos a ver qué tal, espero y funcionan muy bien para ponerlos en el caminito, también ordenamos este pinito que según tiene luz LED y este otro, pero este es un, ay, es un pingüino, digo no, un mono de nieve con dos pingüinos pero no tiene la imagen y por aquí unas luces de navidad, pero se ven muy chidas, son como más modernas a las de antes mi esposo ya colocó los de estos de luces, quedaron muy padres está padre, en la noche se va a ver mejor, a ver, pero si se queda quieto sí, lo amarramos al poste es un mono de nieve, mi amor, con unos pingüinitos está bien bonito, el mono de nieve está grande y aparte tiene la bola de luces y los dos pingüinitos mira está padre, ahorita se va a levantar el otro, el otro, el otro pingüino Valentina y Victoria le están dando besos al pingüino esa es la tira de focos, pero miren, se ven bien bonitos bueno, casi no se alcanza a ver en el video, pero ya las hemos visto en casas cuando los ponen y se ven bien padre Valentina andaba de traviesa y miren, se pegó todo eso en la cara a ver tus piedritas, mi amor, se te ven bonitas, a verlas guau, ya te viste en el espejo, mírate pues las agarró del cajón dile que te dé una es que yo las tenía guardadas en el, en el, de este peinador de ellas, pero Valentina se subió a la silla, me abrió los cajones se las empezó a pegar porque yo mientras estaba grabando una ropa que me mandaron de booty glam, la verdad es que me encantó traigo el legging, miren pero también me mandaron esta mochilita y de verdad que me encantó es de gran ayuda porque yo si viera a veces nada más estoy con mi monedero o algo y esta me encanta porque me la cuelgo y no pasa nada, ya he hecho mi teléfono y todo y esta también que es de manga larga, nada más que les digo que como estaba grabando me la quité para dejarme nada más el legging con esta playera y Valentina mientras estaba haciendo sus travesuras, verdad Victoria ya también se pegó, mira ven Victoria ya también se pegó, le prestó Valentina pero ya se me terminaron y mientras voy a hacer una sopa para que coman las niñas lo que pasa es que acabamos de llegar de allá con mis papás pero este ya es otro video, el otro lo terminé me despedí de ustedes porque va a ser el video pues del fin de semana cuando fui allá con mis papás y para no hacerlo tan largo pues ya este es otro de que de la decoración de navidad y todo eso entonces pues como llegamos hace rato así voy a hacer estas sopas en sobre a ellas les encanta y pues son muy prácticas y por cierto ya me llegó la ropa para la sesión de navidad y año nuevo así que la voy a abrir, más al rato se las enseño y si llegó con el pino miren 7 pies y medio 7.5 pies ¿dónde lo compraste? ¿en dólar? mi esposo ya está decorando allá afuera el pinito, miren solo que yo estoy haciendo un pastel que me pidieron de último momento y pues aquí lo que pide el cliente mi esposo ya puso el pino bueno solo falta acomodarle bien las ramitas ¿verdad? abrirlas para que no se vea ahí tan hueco nada más que acomodaba y me faltaba lavar los trastes acomodaba los limpios y el pastel ya aquí está y así es como quedó miren el pinito el mono de nieve compramos de cenar bueno fuimos por la papa que nos debían de la vez pasada y compramos tacos y compramos unos totopos porque aquí dan la papa con galletas saladas y pues la verdad no nos gusta hola bienvenidos a un nuevo video aquí le vamos a seguir con la decoración de navidad así que ahorita me estoy poniendo a hacer ejercicio y ya que termine voy a hacer el lunch de mi esposo y también pues quiero ir al dólar porque ahí en el dólar no es por nada wow mi amor estás comiendo no es por nada pero la verdad es que a mí se me hace económico y bonito la verdad aparte me queda cerca si tienen un pasillo bueno dos pasillos ¿verdad? de todo de navidad y hasta hay decoración como para el pino y están de que un dólar las esferas un dólar todos los adornos para el pino y pues la verdad es que no tengo en mente ni como decorarlo ni nada aún no sé si ahorita vaya a comprar lo de la decoración del pino pero quiero comprar así como un ejemplo como snacks o como cuando puse en Halloween una vasijita ¿verdad? con cosas dulces o algo quiero como una vasija porque tengo bastantes dulces de Halloween y quiero echarlos todos ahí pero quiero la vasija como de navidad también quiero comprar como un mantelito para lo de la estufa entonces así que voy a terminar para poder irnos al dólar ya terminé de hacer ejercicio ya terminé ya terminé de hacer el lonche y ya vamos a ir a la tienda ya llegamos al dólar miren aquí tienen todo lo de navidad a ver tal vez nos llevamos este me gusta para afuera aquí están los de la cocina que les decía pero realmente nada más están esos nada más están esos dos y la verdad la verdad no sé no pero no ay miren me gustan estos como para los dulces me agrada la temática de ese carro de la camioneta a ver tal vez me lleve este cuesta tres dólares bueno ahorita voy o sea voy a echar y luego ya voy a elegir ¿me explico? voy a checar primero o sea voy a echar lo que me gusta el carrito y luego ya digo no esto si esto no porque nada más hay dos pasillos victoria nada más hay dos pasillos y voy a echar lo de este pasillo y luego después lo del otro también eché esta toalla para la cocina pero quería otra si no nada más una este es el otro pasillo está aquí al lado ay choco y miren aquí hay muchas cositas y ahí miren de un dólar y miren ay que se cayó ay se me cae miren me agrada mucho este perrito porque dice cuántos días faltan para navidad quiero uno así como para contar la navidad los días que falten este es uno miren y aquí está el otro el del perro oh miren de este lado está todo creo que me llevo mejor este pero yo creo que nada más es cuando sea diciembre ¿no? o sea desde noviembre no va a haber este cuesta un dólar no sé si llevar este o o está este creo que este de este lado hay botas y todo y me gusta esta almohada cuesta 10 dólares pero no lo sé y aquí ay a ver miren creo está un dólar tal vez lo puedo colgar miren aquí están todos los adornitos pero como que aún siguen acomodando y están en un dólar aquí están todas las esferas yo tengo la idea de poner el pino rojo con plateado así que a lo mejor me llevo esta esto es lo que llevo mi esposo compró un tapete pero la verdad no me gustó compró ese ay no entonces mejor me llevaré este y ay miren hay unos de 3 dólares creo que es por la medida y me voy a llevar estas esferas estos listones para ponerle el pino y este que hice Merry Christmas Victoria llevo un gorrito Valentina otro y esta estrella también como voy a hacer alitas para cuando salga mi esposo del trabajo lleve estas papas que la verdad si no las han probado pruébenlas y le llevo unos toppers pues no sé porque ahora le estoy haciendo sus lunches más saludables ya salimos del dólar ya vamos en camino a la casa ay pero hay una señora que trabaja ahí en el dólar pero me cae mal porque la vez pasada para empezar hay que te cobras tú sola o que te cobran ellos pero realmente nunca están en la caja para que ellos te cobren o sea se tardan un buen están allá quien sabe que haciendo o acomodando cosas que al final de cuentas te tienes que cobrar tú porque nada más hay dos cajas una que te cobras tú y otra que te cobran ellos y esa vez yo me había cobrado y la señora como que pasó y yo creo que pensó que no me había cobrado un platón de un dólar o sea y de que lo agarra y lo cobra y yo le dije de que ya lo había cobrado entonces ya checó y un show se tardó mil horas para que viniera otro chavo y lo quitara pues de que se cobró dos veces y yo de que ya llegamos ¿verdad? y yo como que ahí se pasa y ahorita estaba esa señora y Victoria y Valentina pues ellas gritan y se emocionan estaban en el carrito y por el pasillo de navidad y ellas estaban de que papá y así y la señora estaba ahí sentada como dando cosas de navidad y de que no sé qué dijo volteó y así como que toda amargada y yo ay qué humor me cae tan mal o sea pues son niños que quieren que les grite que se callen pero ya llegamos miren voy a quitar ese tapete que dice welcome y voy a poner este en este letrerito se sostiene así miren entonces yo creo que lo voy a poner afuera y prende luces pero voy a checar cómo es que se mantiene prendido ese es el pino la verdad es que estoy entre quitar esa cosa negra y nada más dejar ese letrero porque el letrero lo iba a poner afuera pero ahí dice que es para adentro pero no sé todavía no sé pero voy a y Valentina nada más está picándola y por eso mejor lo quiero poner afuera a ver cómo me va cuando decore el pino y voy a poner este compré estos listones dos rojos dos plateados porque le quiero poner compré estos también y la verdad es que tengo demasiados dulces pero voy a poner aquí no sé unos chocolates o algo o sea voy a dejar los dulces que se ven más bonitos ya separe miren aquí tengo los chocolates y yo creo que esos los voy a poner aquí así fue como quedaron yo sé que este es para galletas pero como tengo muchos dulces puse estos y aquí los chocolates adentro como de todas las paletas coloqué este aquí creo que no sé para qué para las tortillas no la verdad no sé coloqué este aquí y este que tiene el carrito aquí pero siento que tal vez compraría otro para que sean dos voy a ver cuánto dura porque es blanco aquí en la mesa puse este letrerito y los dulces pero yo sé que se preguntaron Melissa por qué tienen las sillas así lo que no saben es que Valentina se sube arriba de la mesa tengo que voltear las sillas para que no se suba arriba de la mesa miren ya por lo que esfera solamente que me falta ahí abajo porque me faltó listo pero ahí le coloqué la estrella y algunas esferas todavía me falta y aquí en la mesa coloqué el que dice de los días que faltan para navidad o bien diciembre y aquí los dulces chocolates y todo eso yo sé que van galletitas pero como tengo muchos dulces fuimos a la tienda a comprar lo que faltaba y otros más adornos también compré para poder colgar este afuera en la puerta porque compré a ver este agarré otra toallita miren y esa costaba un dólar de haber sabido compraba las de un dólar en lugar esa de tres dólares pero no la había visto también compré este letrerito que me gustó para ir y ahorita voy a transformar estos gabinetes como si fueran regalos ya pegué este en la puerta a ver cuánto me dura para poder colgar este letrerito a ver si no se cae compré estos más adornos esta camionetita los tres pingüinos este mono de nieve y esto olvidé enseñarles cómo es que se miraba ya prendido miren para hacer mi primer pinito me gustó mucho la verdad y ese también prende pero no sé por qué no se queda prendido tiene un botón pero o sea le picamos y se prende y si no pues no pero se supone que debe de quedarse prendido ayer le puse pilas así es como quedó me falta hacer de este lado y pues no le voy a poner en todo va a ser como uno sí este no uno sí este no uno sí ya puse esos dos moños como si fuera un regalo ya falta menos así es como quedó de este lado y todavía me faltan estas dos y ya solamente y termino pero la verdad me sobró este listón y no creo que la vaya a hacer entonces yo creo que me voy a esperar y en el dólar ya no había más listones y tengo este pero es diferente color o a ver qué pero ya terminé y pues bueno hasta aquí voy a dejar este video espero les haya gustado este video decorando la casa de navidad y pues nos vemos en un próximo video bye 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 no está valentina acá sí bye Adiós.